¡Hola a todos! Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del país del que nos estéis viendo. Hoy este vídeo es de nuevo otro agradecimiento como tantos que hemos hecho a Maeso, porque este mes nos ha mandado otras de su neverita, pero con distintos productos que os voy a enseñar. Por un lado y en primer lugar nos han mandado seis mini rolitos de verdura. Yo creo que tienen que estar bastante buenos, sobre todo a la gente que le gusta la verdura y a aquellos que les cuesta un poco comer la verdura, yo creo que sería una buena forma de empezar a comer y eso, porque como ya sabéis hay que comer un poquito de todo. Aquí tenemos rolitos de primavera, porque los rolitos de primavera son una comida bastante famosa y yo creo que es oriental, sí, son crepes orientales. Yo los he probado y están bastante buenos. Seguro que los de Maesos están mucho bien. También tenemos un apartado aquí que son las comidas del mundo, a mí me gusta mucho la comida internacional. Por este lado tenemos enchilada, una comida bastante famosa, mexicana, que tiene muy buena pinta, a mí me encanta. Aquí como podéis ver de México, sabores del mundo. Bueno, por aquí tenemos fajitas, también son mexicanas, de sabores del mundo. Las fajitas están sabrosas con ese sabor picante que tienen. Y por último tenemos la moussaka, que es como una lasaña de berenjena, que es propia de Grecia y también tiene que estar bastante buena. Yo en este caso no la he probado. Y bueno, lo que me queda por decir es que muchas gracias a Maesos por su atención, por todos los productos que nos mandan, sus neveritas periódicamente, las cartas, por toda la atención que nos ponen, muchas gracias. Y vamos a grabar dentro de poco para almorzar un plato con algunos de estos productos de Maesos, que de nuevo voy a grabar y voy a hacerle una foto para el blog para que podáis ver y bueno, para que podáis ver lo bien que quedan y os contaré lo bueno que está. Un saludo a todos, espero que os guste, en especial a Maesos, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.